Música Nos situamos hoy en la zona denominada Frutillar Bajo, en la provincia de Yanquihue, región décima o más conocida como de los lagos al sur de Chile. Como una y balneario lacustre caracterizado por la belleza de su paisaje y las tradiciones alemanas de sus fundadores, inmigrantes que se asentaron allí a mediados del siglo XIX, para dedicarse a labores agrícolas y ganaderas, instalando lecherías, molinos, destilerías, curtiembres y algunos comercios de abastecimiento, portando consigo todo un bagaje cultural con el cual le imprimieron al sitio un acento muy particular, tratando de emular los paisajes europeos de sus orígenes. Ubicado sobre la ribera del lago Yanquihue, el segundo más grande del país, coronado espectacularmente con la imagen de tres volcanes, el Osorno, el Calbuco y el Puyehue, visitamos un establecimiento agropecuario de una de esas tradicionales familias. Soy tercera generación de emigrantes alemanes que llegaron en el año 1857 y por ese tema que es inherente a la familia, todos los FIMAS se han casado tarde y por eso vamos siempre una o dos generaciones detrás del resto. Sí, hay muchos predios ya que han cambiado de mano, pero la mayoría todavía siguen siendo inmigrantes alemanes o suizos, pero aquí en la zona generalmente alemanes. Yo creo que hay dos puntos, uno es el tema de cultura, de mantener las cosas, si uno recorre los campos en Europa son generalmente parecidos a los que hay aquí en la zona, y lo otro, como te explicaba, era el tema de campos chicos, aprovechar hasta las últimas esquinas, prácticamente no hay espacio que estén perdidos. El Fundo, como denominan en el país trasandino a estos establecimientos rurales de menor superficie, lleva el nombre de Las Pampas. Cuenta con 132 hectáreas, de las cuales 85 corresponden a praderas mejoradas. Unas 45 son de bosque nativo que nunca ha sido alterado y presenta algunas porciones de laderas. Dentro de estas 85 hectáreas, las dedicamos todas a leche, a producción de leche. El máximo tiempo posible en pradera. Los días de invierno, de mucha lluvia, se estabulan. Pero se trata de dejarlo el máximo tiempo posible en pastoreo. Son predios pequeños, no son grandes extensiones, salvo la zona de Coyaique, en la cual la topografía es totalmente irregular, por lo tanto los equipos acá que se venden son equipos de tamaño no grandes, pero siguen en crecimiento cada vez más para hacer más eficiente el trabajo. Las lluvias anuales son por demás abundantes. Se ubican entre los 1300 a 1800 milímetros, aunque no se dan con una buena distribución, pues la zona ha sabido de veranos muy secos e inviernos saturados de humedad. Las precipitaciones suelen concentrarse de mayo a septiembre. No obstante, podemos decir que el suelo y el clima se conjugan para el desarrollo de pasturas y cultivos que habilitan a la producción de leche, la cual se inscribe como una de las actividades principales de esta región. En pasturas, llámese tipos de vallicas diferentes, y también esta zona específicamente aquí, un sector que se llama Los Muermos, es una zona donde se producen papas. Y esta zona de las papas produce o entrega las semillas hacia el resto del país y un poco que se exporta también por alguna compañía. Debido a la raza que tenemos nosotros, y este es un tema de gusto, no es, si fuera comercial, tuviera que cambiar de raza. Yo tengo el clavel alemán, con un hibridaje de alrededor de un 25% de Holstein, rojo, y tenemos una producción de alrededor de 6.800, 7.000 litros. Ese es el promedio estandarizado en 305 días de producción. Para ello, es fundamental el alimento que se debe entregar al ganado. En ese sentido, esta es una de las zonas más eficientes, gracias a la dedicación que permiten las pequeñas extensiones, ayudado por una fertilización estratégica, para lograr así internamente casi todos los ingredientes de la dieta. Lo que les permite tener buena calidad de forraje, muy preocupados de la alimentación de los animales, porque finalmente eso es lo que les entrega la producción de leche. Se compra solamente el concentrado, que en el momento de la ordeña se dosifica de acuerdo a la producción. Como tienen un sistema de identificación de los animales, se mide todos los días o dos veces al día la producción de cada ordeña, y de acuerdo a eso se corrige aumentando o disminuyendo la alimentación. Para llegar a un promedio de unos 180 gramos de concentrado por litro producido. La superficie media de los fundos en esta región es de unas 100 hectáreas, lo que deviene en parte del proceso de colonización por el cual se entregó a cada productor oportunamente una franja de 70 hectáreas de tierras para que las trabajaran. Pero muchos de esos beneficiarios quedaron en el camino. No pudiendo alcanzar la sustentabilidad económica que demandaban los tiempos modernos, esas extensiones fueron adquiridas por productores que supieron adaptarse a los cambios, con profesionalismo y tecnificación. Creo que la tecnología cada vez ha ido avanzando más porque el mundo así nos ha ido entregando diferentes opciones y acá en Chile específicamente, en esta zona, la han ido tomando los agricultores. ¿Por qué la han ido tomando? Porque acá, esta zona específica, es una zona de descendencia alemana. La gente viaja mucho al extranjero, a las ferias del extranjero, y por lo tanto productos que van viendo ellos, que se acomodan, están pidiendo cada vez más tecnología de punta. Hoy día ya la fertilización se va haciendo fertilización de precisión, los equipos un poco más grandes, y la exigencia día a día de ellos es que el equipo cuando trabajan es que funcione y las personas que, en este caso, a ellos nosotros les prestamos servicio en el producto que nos adquieren, es que estemos disponibles en general con el repuesto, el equipo y el servicio técnico. Podemos decir que la preocupación es en la condición que identifica en general al productor de esta zona, y su dedicación es fundamental para poder darle continuidad a un negocio que, como en todas partes del mundo, presenta en forma permanente marcados altibajos en lo productivo y lo económico. Son empeñosos, esforzados, sumamente ordenados y lo que es fundamental, están siempre atentos a las novedades que se generan a nivel mundial para hacer cada día más eficiente la producción agropecuaria. Hay muchas praderas que son de origen natural, pero se han ido rejuveneciendo. Importamos de Alemania hace tres años atrás una rejuvenecedora de praderas, que es una máquina sumamente sencilla pero eficiente, que es prácticamente un arrastre de clavos con una sembradora neumática de pasto. Y eso se pasa, se usan variedades bianuales, entonces cada dos años se hace el trabajo de resembrado. En pradera no tengo medición del rendimiento de la pradera, sí lo hemos traspasado a leche, alrededor de 15.200, 15.300 litros por hectárea. Consultado sobre la rentabilidad de las actividades ganaderas en Chile, este productor aseguró que se trata de un negocio con grandes desafíos, al cual uno entra casi obligado por las circunstancias y permanece por tradición, la cual se transmite a las nuevas generaciones. Es muy complicado, pero como es un tema ya generacional, hay años que son buenos, años que son malos, el promedio, todos han subsistido y no es fácil, pero es posible. Yo creo que está siendo una época en que esto no se dio, que la generación nueva se iba desde los campos hacia las ciudades grandes. Hoy día la juventud tiende a volver a su origen. Tengo 18 años y desde muy chico he estado acá ligado al tema agrícola, ayudando a mi papá. Y bueno, generalmente lo ayudo porque me gusta mucho y encuentro que siempre, como día a día, siempre hay nuevos desafíos que lograr en el tema agrícola. Y ese es el motivo del cual sigo ayudando, trabajando acá en el campo. Tomás estudia actualmente una carrera afín a la producción agropecuaria y en sus ratos libres participa del trabajo del fundo. En verano, en la operación de las máquinas para el cultivo y tratamiento de los forrajes y el invierno lo dedica a las tareas habituales de mantenimiento de dichos equipos. Muestran una marcada preferencia por los productos de la marca francesa Kuhn, que en Chile tiene más de 30 años de historia y goza de gran prestigio gracias a la prestación de sus herramientas y al servicio ofrecido por la gente de la filial local. Uno es la calidad del equipo. Lo más importante es el servicio que está a un par de kilómetros de distancia. Y es 24-7, o sea, sea sábado, domingo, a la hora que sea, siempre hay una disposición o disponibilidad de entregar o de reparar algún equipo. Kuhn tenemos cuatro, que serían una rota enfardadora, un carro mezclador y dos llegadoras. Nosotros, en los años que yo llevo aquí en la zona, cada vez hemos ido incrementando nuestros productos, los productos Kuhn, y es a raíz de eso, a raíz de una entrega hacia el productor y también ellos nos han ido favoreciendo ante esas instancias. Tenemos agricultores fidelizados y ellos se sienten muy agradecidos, fundamentalmente uno, por la calidad de la marca y lo otro, por la atención que le entregamos nosotros como Kuhn Chile. Conforme a la productividad que se logra cada año, dada por las condiciones que caracterizan al ciclo, tras un periodo de pastoreo se realizan entre dos y tres cortes sobre cada pradera destinada a la alimentación del ganado lechero. Una vez recogido el material, en este caso los rollos se envuelven con film, a fin de preservar al máximo la calidad del heno, tarea para la cual cuentan con uno de los equipos más avanzados de la gama Kuhn, la roto en fardadora combinada. Bueno, cuando se hace la reserva, obviamente, primero se fertiliza con hartos kilos y cuando ya ves que, como lo tenemos ligado con el tema lechería, cuando las vacas ya no lo empiezan a comer porque está muy alto, ahí cerramos el cuadro y lo dejamos para bolo. El cuidado que tenemos es que el pasto tenga una humedad óptima para que en el momento de fermentar el pasto sea un bolo de buena calidad o un silaje de buena calidad. Envolvemos uno porque, como es forraje o silo, necesita fermentarse y dos, no tenemos la superficie para guardarlo bajo techo. La historia de la marca en este país estuvo ligada por más de 30 años a una gran empresa, pero que decidió hace algún tiempo cerrar su departamento agrícola para centrarse en otra rama de su negocio. Algunos directivos de esa división se movilizaron y crearon rápidamente lo que es hoy Kuhn Chile. Afortunadamente, la nueva firma, que tomó hace dos años la representación, convocó a todos quienes alguna vez prestaron servicio para aquel importador y son quienes en verdad gozan del reconocimiento de los clientes. Yo creo que aparte es un reconocimiento y agradecimiento al personal que trabaja en portavar este caso que nos conocemos durante muchos, muchos años, sin desconocer la gran calidad de los equipos. Estamos en una nueva etapa. Esta etapa partió hace poco con la compañía Kuhn Chile, en la cual estamos partiendo un proceso que cada vez hemos ido poniendo más fuerte el acelerador. no ha sido fácil, pero sí hemos contado con el respaldo de Kuhn, porque Kuhn ha estado presente este año ya con personas de diferente tipo, ya sea de pastería, anteriormente de enfardadoras y con una constante entrega también de Kuhn Europa hacia nosotros. ¡Gracias!